La victoria fuera de casa, ¿qué valoraciones tienes del partido? Pues la verdad que muy positivas, vinimos aquí ya intentando cumplir varios objetivos, tanto lo de la Copa de la Reina como superar los puntos que hicimos en toda la temporada pasada. Era un partido importante, lo sabíamos, estábamos nerviosas y la verdad que por la victoria y por el juego nos vamos muy contentas. ¿Qué ha pasado en el segundo set que habéis tropezado? Bueno, la verdad que ha sido un tropiezo momentáneo, realmente ellas han empezado a jugar como ellas juegan siempre, porque el primero era un poco irreal la superioridad que teníamos y ha sido más igualdad, igualdad, igualdad. Y ha habido un momento que nos hemos encallado un poquito y ellas han sabido aprovecharlo realmente, así que tampoco es un error super grande, esencialmente un despiste que ellas han sabido aprovechar. ¿Se ha visto este app como lo habéis aprovechado en el tercer set, que lo habéis conseguido remontar? ¿Cómo lo habéis afrontado? Porque al principio os faltaba, como decía vuestro entrenador, un poquito de actitud. Sí, la verdad que hemos empezado porque debido a los objetivos que teníamos, el 3-0 era muy importante, entonces el perder un set nos ha afectado un poco, por eso el entrenador también nos ha metido un poco de caña. Pero enseguida nos hemos dado cuenta de que realmente lo que importa es la victoria, porque no es solo ir a la Copa o solo conseguir una cosa, sino que hay más temporadas. Las valoraciones son muy tristes porque despedimos el año con una derrota ante un gran equipo, como lo está demostrando, que nos está ganando muchos partidos, está siempre jugando un 3-2 y se le escapa por los pelos. Pero bueno, yo me voy con la desgana de que no hemos encontrado nuestro juego y me da un poco de pena porque venimos de jugar el fin de semana pasado muy bien y bueno, también teníamos una baja importante como era la de Alicia de Blas, que esta mañana no ha podido entrenar, ni ayer por la tarde tampoco, porque estaba con gripe y la pobre estaba pues eso, con gripe y jugando. Y bueno, ¿qué dices que ha habido errores? ¿A qué se deben esos errores? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Quizá arriesgar demasiado porque ellas son un buen equipo y al final pues arriesgas y no sale. Lo mismo sale que lo mismo no y esta vez pues no ha salido. Sin embargo, el segundo set habéis remontado, salían los puntos, cada vez más en el tercero incluso habéis empezado ganando, pero luego se han perdido los papeles. Yo creo que nos ha faltado un poco de convicción de creérnoslo. Nos ha faltado garra, nos ha faltado energía porque parecía que nos estaban dando una paliza y en realidad no era así. Hacíamos un punto y no lo celebrábamos y yo creo que ha sido un poco mucha culpa nuestra, aparte que tenemos enfrente a un buen rival, pero creo que nosotros también no hemos estado al 100%. Pues la verdad que muy contentas porque era una jornada en la que está todo súper disputado y ajustado y veníamos con muchas ganas de conseguir esta victoria porque ahora por lo menos nos vamos, como dice Rafa, con los deberes hechos y que no depende de nosotros ahora. Estamos con nuestro trabajo bien hecho. El primer set habéis sido bastante superiores. ¿Cómo lo habéis vivido? Sí, la verdad que tampoco nos esperábamos empezar el partido con un poco esa diferencia que hemos tenido. Esperábamos un poquito más de igualdad y hemos resolvido el set bastante bien. Luego ha sido el partido que ellas han respondido un poquito mejor. Nosotras estábamos un poquito más conformes con lo que íbamos haciendo y nos ha costado un poco volver a arrancar. Es verdad que vuestro entrenador os reclamaba un poquito de actitud. ¿Cómo os lo habéis tomado? Pues eso, totalmente cierto lo que te digo. Era un partido que veníamos con muchas ganas, que venimos preparando mucho y trabajando con llevarnos esta victoria de aquí. Y la verdad que hemos empezado con un resultado que ha sido como un poco por encima de lo esperado y luego nos hemos relajado un poco. Entonces, pues totalmente de acuerdo que la actitud ha faltado. Bueno, creo que cuando no te encuentras muy cómodo es difícil estar a tope. Entonces siempre falla algo. Cuando hay desconfianza tanto en uno como en el equipo o el grupo, ahora falla la defensa, ahora falla el bloqueo y no logramos controlar el partido durante todos los sets, que es lo que es importante para llevarse la victoria. Entonces creo que es concentración y tener los ánimos siempre a tope. En el voleibol es muy psicológico. Es cierto que habéis subido el ánimo en el segundo set, que lo habéis ganado, incluso en el tercero estabais para tenerlo ahí y se os ha ido. ¿Qué os ha pasado en ese momento? Porque lo teníais, lo teníais hecho. El entrenador no decía más que ir abajo, el balón abajo, le matáis, le matáis y no lo conseguíais. No, la verdad es que es lo que te digo, es tener la autoestima bien arriba, la confianza de que se puede hacer y creo que como nos esperamos un partido difícil, pero bueno, cuando estás jugando no es lo mismo que pensarlo. Y bueno, los nervios, el saber que no jugábamos mucho, el saber que queríamos la victoria, pues se traicionan. Podríamos decir que os ha podido la presión, pero bueno, ya ha sido el último partido de la primera vuelta, ahora viene la segunda, un 2018, que esperemos que vaya mucho mejor. Os deseamos mucha suerte. Muchas gracias, seguro que va mejor, gracias. A ustedes.